El alcalde de Pereira, Carlos Maya, habló del inicio de las obras Pereira-Cerritos, la vía paralela que busca ser solución vial en este concurrido sector de la ciudad de Pereira. Bueno, para todos es conocido que tenemos muchos problemas de movilidad. El sector de Cerritos no es la sección, tal vez es uno de los puntos de movilidad más complejos que registra en la actualidad la ciudad de Pereira. Allí había una vía alterna trazada hace más de 20 años y por fortuna y gracias al pago de miles de ciudadanos de sus impuestos oportunos, hemos logrado avanzar en la adjudicación y el inicio de obras de esta importante nueva avenida Cerritos, denominada Avenida de los Colibríes. Una avenida de cuatro carriles con andenes para la gente y ciclorrutas de 3.4 kilómetros, una avenida de cuatro carriles que no se construye hace más de 20 años en la ciudad de Pereira y será la obra para la movilidad más ambiciosa que ha construido la ciudad de Pereira en diferentes gobiernos. Esta obra que se había planteado hace cerca de 20 años busca ser una solución definitiva a este sector que es punto estratégico para la expansión de la ciudad. La administración municipal y constructores buscarán en el menor tiempo posible poder dejar habilitado esta vía alterna desde Pereira al sector de Cerritos. Bueno, el tiempo de ejecución de la obra será 18 meses, sin embargo nos reunimos con el contratista para garantizar una ejecución más eficiente del proyecto en la medida que las condiciones climatológicas nos lo permitan y la adquisición de los predios de cuenta de esa posibilidad vamos a lograr este importante propósito. Gracias. Gracias. Gracias.